Tela tinta La fe de reencontrar El limbo de un tiempo que se nos va Libro, nube, ese es mi descanso Albor, fuente, cada vez que despierto Ser durmiente En la espuma de un antoso camuflarse Para completa inocencia En las calderas del sueño divagar Que los días se van Frío son, ahora quiero sentir Caminar, ahora quiero pintar Pueden vivir el color de esa flor Que se marchitará Pintos, verdes, parajes de belleza besodada Vivo, lo efímero y su valor Fuego, apuro, despedicios de vivir